En GRI Renewable Industries estamos comprometidos con la acción social. Contribuimos a la integración cultural, social y educativa, fomentando el progreso y la igualdad en la sociedad. Es por esta razón que colaboramos con entidades sin ánimo de lucro que, precisamente, tiene como fin promover el desarrollo y la difusión de los valores humanos, éticos y morales universales al público en general. En nuestra compañía tenemos convenios de colaboración con varias entidades como son la Fundación Juan XXIII, Lo que de verdad importa, World Central Kitchen y AESLEME. Somos conscientes de que nuestra obligación como empresa va más allá de nuestros resultados económicos y, por ello, adoptamos compromisos con nuestro entorno a través de la acción social.